A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Hidalgo e Hidalgo Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional. Lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo Construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública En esta oportunidad, como en otras realmente, vamos a entrevistar a César Paz y Miño Él es un PHD, una persona con una formación académica enorme y su especialidad es la genética y la genómica Nada mejor que con él para conversar sobre el tema, nos sentó referido al Nobel de Medicina y Fisiología 2022 entregado a un científico sueco, Svante Pau Antes, en todo caso, tenemos que recordar que la construcción, el desarrollo sostenible está garantizado por Hidalgo Hidalgo Nuestros auspiciantes Amigos televidentes, ahora más que nunca es necesario precisar los aspectos relacionados con la ciencia la genética y la genómica porque tiene implicaciones directas con los enormes problemas que atraviesa la humanidad Primero comencemos, comencemos por dar la bienvenida a César Paz y Miño que nos ha permitido, no es cierto, algunas entrevistas siempre excelentes siempre excelentes Comencemos por la reconstrucción del ADN del Neandertal Aparentemente era una tarea imposible Explícanos sobre Bueno, muchas gracias Walter, siempre contento de venir El tema principal es que no se tenían las herramientas suficientes y precisas para aislar un ADN viejo O sea, tan antiguo como 25.000 años, 250.000 años y no se sabía cómo hacer esto Después se fue descubriendo que algunos restos óseos guardaban buenas porciones de ADN El ADN mitocondrial que es importantísimo, que es una de las formas de caracterizar poblaciones Ese sí se mantiene en los huesos, se mantiene por miles de años Y entonces una de las primeras cosas que se hizo es trabajar con ADN mitocondrial Como se hace de la parte profunda de los huesos, se extrae No había el factor contaminación con lo moderno, digamos así Pero luego se fue trabajando con los huesos en realidad Y se fue haciendo como una construcción, por volúmenes, digamos así Del material genético Entonces se fue sacando de diferentes individuos que se fue encontrando De diferentes restos óseos Y se fue catalogando la edad Primero la edad arqueológica Y luego la edad genética Y a través de eso se fue armando Toda la estructura del ADN No sólo de los neandertales Sino de muchos grupos Y de simios parecidos O que están en el árbol genealógico humano Los neandertales son en realidad Los homínidos Y humanoides más cercanos A propósito Bueno, hemos visto Hemos visto, ¿no es cierto? En relación a este tema Que la complejidad La complejidad de la investigación que hace Pau Está vinculada a la cantidad de elementos ¿No es cierto? Que estaban contenidos en esas sustancias que se investigaba Es decir, no solamente elementos genéticos Referidos al hombre de Neandertal Sino también al hombre de Dinasova Así es Y por supuesto al hombre moderno Homo sapiens Pero más allá de eso Estaba contaminado también Con bacterias, hongas, virus Claro De esa manera, ¿no es cierto? El comité sueco Vio que el trabajo de Svante Pau Era sin duda Un excelente Una especie de eslabón perdido En la investigación genética Además, ahora hay una cosa Dinos por favor esta complejidad Además, sí, es justo una cosa muy curiosa de esto ¿No? Como había contaminantes Hoy se habla Del mapa genómico contaminante De las muestras biológicas Ya Y entonces se tiene Evidencia de contaminaciones Por virus, por bacterias Y cuando haces los análisis Por ejemplo De este tipo De evolución Humana Tienes que tomar En consideración Que podría haber estos contaminantes Pero como ya hay unas bases de datos De cientos de microorganismos Que podrían estar contaminando Con las herramientas bioinformáticas Que se tiene Se puede eliminar esos contaminantes Y quedarse solo Con la secuencia real De, en este caso De los neardentales Y de los denisobanos Que son como dos ramas evolutivas Si uno se imagina la evolución Como un árbol ¿No es cierto? Tendrías una rama Que llega a los humanos Pero de esta rama Parten dos Al menos Ramas extras Que la una Es los denisobanos Que, digamos Dejan de evolucionar Más tempranamente Y otra que avanza más Que son los neardentales Sobre todo en el tema En Europa Y que es la que más desarrolla Y parece que por Los factores ambientales Porque no tuvo Una adaptación buena Al ambiente Va desapareciendo Pero va desapareciendo Casi doscientos mil años ¿No? Entonces estamos hablando De periodos genéticos Tremendamente importantes E impactantes Y la que sí se adapta Al medio Y a todas las exigencias Es los hombres de cromañón Y por eso es que Los humanos actuales Vienen de los cromañones Lo que sí es que En este periodo De desarrollo Entre denisobanos Neardentales Que son los dominidos Más próximos Y los cromañones Hemos ido heredando Digamos así Secuencias Del material genético De estos dos Y no solo de estos Sino de los Un poco más antiguos Tenemos secuencias Parecidas con los chimpancés Y los bonobos Que son los primates Más cercanos a los humanos Compartimos 98% Del material genético Y la herencia De digamos De los denisobanos Y de los Neardentales En el material genético Humano Es más o menos De 1 Hasta 4% Pese a que Hay unos estudios Que dicen Que en la El ADN De la población De Europa Eurasia Podría llegar Hasta el 26% De participación Del ADN Neardental Ya Entonces eso es curioso ¿No es cierto? Ahora a propósito de esto Que resulta fascinante Ciertamente Yo me emociono Cuando converso Sobre Sobre estas cosas ¿No? Quisiera proponerte Una figura Es como si Un tigre Un gran tigre ¿No es cierto? Se apareara Con una tigrilla Y como consecuencia Haya un gato ¿No? Ya En este caso El tigre Es naturalmente El antiguo Neandertal El hombre De Dinasova O la mujer Claro De Dinasova ¿No es cierto? Es el Es el tigrillo Y el gato Somos nosotros Claro O somos sapiens Bueno Es un poco Tal vez un poco Más complejo Que eso ¿No? O sea La evolución Si ha respetado De algunas maneras De estas límites Biológicos Que tiene ¿No? En realidad No podrías Mezclar un gato Con un tigre ¿No es cierto? En la práctica Real ¿No? Pero la evolución Tiene mecanismos Que se van adaptando ¿No? Entonces el ADN Va cambiando El ADN Se muta Se invierte Se rearregla Y todas esas Mutaciones Y rearreglos Hacen que aparezcan Características nuevas Por ejemplo Entre La naturaleza Se abre y pasa Claro Hablábamos De que el chimpancé Compartimos 98% Pero claro Como material genético En general Pero cuando tú Vas a analizar Ya En particular ¿Qué pasa Con los ADNs Humanos y chimpancé? Te das cuenta Que tienes Más de 6.000 secuencias Que están invertidas Que están invertidas En el chimpancé Y que hay Dos cromosomas Humanos Que Dos cromosomas Perdón Del chimpancé Que se unieron Para formar Un cromosoma humano Entonces la reestructuración Del ADN Hace que aparezcan Nuevas características ¿Qué pasa con Dinos humanos Y neandertales? Claro Ellos son Si podríamos hablar De una coevolución De los primates Y de los homínidos De los parecidos A hombres Pero No tienen La adaptación genética Y desaparecen Y desaparecen Igual Los denisovanos Desaparecen primero Y se mezclan Un poco Con los que Seguían desarrollando Que son los cromañones Aparecen Los neandertales Como otra rama evolutiva Tampoco se adaptan Desaparecen Hace Unos 250.000 años Y Dejan Un poco De ADN En los cromañones Esta parte Tenemos de todo Exactamente Nosotros Somos herederos De todo De todo lo evolutivo Además Es decir Hay transferencia De genes Y este es el principal aporte Exactamente De la investigación De Pogo Y él Él hace eso Además que Sus métodos De extracción de ADN Los hace tan Decente Tan puros Que por eso es que Llega a tener La secuencia De los ADN De los denisovanos Y de los neandertales Ya Esto Esto Para ir Aterrizando Porque de pronto El público Va a decir Estos señores Están hablando De cosas Que no entendemos Que será Que será eso De denisovanos De neandertales Nuestros antepasados Vamos a decir De modo general ¿No es cierto? Y cuáles son las aplicaciones Es decir ¿Cómo se expresan Este tipo De 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 apareamientos Ya En el Hombre moderno Específicamente ¿Cómo se expresan Por ejemplo En las diversas Modificaciones Las infinitas Modificaciones Mutaciones O variantes Y variantes ¿No es cierto? Del SARS-CoV-2 Por ejemplo Exactamente Parece que Todos estos Digamos Intercambios Genéticos Dieron cualidades Buenas También dieron Cualidades malas Tanto así Que por eso Desaparecen Unos Unas ramas Los denisovanos Y los neandertales Y se adaptan Los cromañones Pero al recibir Material genético De los dos Denisovanos Y neandertales Adquirimos Características Especiales Por ejemplo Un mejor sistema inmune ¿Ya? El sistema inmune Este es Desarrolla Dentro de De la evolución Humana Se hace mucho Más apto Justamente Para combatir En Digamos Enfermedades Bichos nuevos Que nos están Atacando ¿No? También nos adaptamos Mejor a la altura Hay genes de adaptación A la altura Heredados de los Neandertales Y los denisovanos Tenemos También Herencia De ciertas Enfermedades Como por ejemplo La obesidad Mórbida Entonces A pesar de que La evolución Es genialmente Perfecta Porque llegamos A unos seres Como los humanos Actuales Pero va dejando También Cuestiones Como Unas Atavismos Evolutivos Que nos hace Ser más Propenso A ciertas Enfermedades Incluso Se ha hablado De que por ejemplo Algunas características Mentales ¿No? Perdón El VIH El VIH Exactamente No es una cosa Nueva Sino que ya viene Desde muy atrás Digamos Toda esta Esta adaptación Al medio A los nuevos Parásitos Virus Bacterias Que van apareciendo En el proceso Evolutivo Tenemos que Los humanos Irnos adaptando A estas condiciones Y vamos De alguna manera Modificando El ADN Modificando Los genes Para poder Combatir Entonces todo esto Es un proceso Evolutivo De miles De años Estamos hablando Más o menos De un millón De años En que hay Unas Dos Coevoluciones Donizobanos De unos 400 a 250 mil años De los cromañones De unos 250 mil Años Más o menos De coevolución Que participamos En este Punto También me gustaría Hacer un paréntesis Mi estimado César Hablamos de un millón De años En la línea Del tiempo Eso significa Un poquito Nada más Porque el Big Bang De la gran explosión Cuando se creó El universo Estamos hablando De 14 mil millones De años Exactamente Entonces Y la vida 4 mil millones Y la vida 4 mil millones De años Exactamente Y recién pues Estamos hablando De un millón De años De un milloncito Un millón de años Es decir Todo es moderno ¿No? Exacto Y más aún Nosotros Los homo sapiens No tenemos Sino 200 o 250 mil Años de evolución Exactamente Y bueno Eso sí es interesante Seguimos evolucionando Como tú Ya lo has expresado Particularmente Se ha dicho ¿No es cierto? En la literatura Científica Que este Este aporte De pavo También podría Revolucionar El tratamiento Contra el cáncer Una de las enfermedades Junto a las Cardiovasculares Exactamente Y el tomar Medicamentos Como En términos Industriales Claro Son las causas Tres principales De muerte En el mundo Exacto A ver Yo pienso Que en ese En la aplicación Digamos De todos De estos Conocimientos De Comparando El ADN Ardental Digamos De los Denizovanos De los Chimpancés De los Humanos Modernos Lo que nos Está enriqueciendo Es En primer lugar Bueno ¿Por qué Somos Como somos? ¿Por qué Nuestra bioquímica Y nuestra Fisiología Se comporta De la manera Que nos Comportamos Y cómo Nosotros Nos relacionamos Con el Ambiente Cuando hablo De ambiente Hablo Por ejemplo De introducirnos Sustancias Fármacos Drogas Etcétera Tenemos Una Plasticidad Del material Genético Que hace Que podamos Metabolizarlas Que podamos Hacernos Adictos Que podamos No Intoxicarnos Y todo eso Viene a través De justamente De procesos Adaptativos Que se dan En la evolución Probablemente Esto por ejemplo De adaptarse A la altura De tener Un mejor Sistema Inmune Nos hace Entender El porqué El cáncer Que hacía Referencia Tiene esta capacidad Curiosa De escapar Al sistema Inmune Y entonces Todas estas cuestiones Sirven justamente Para poder entender Enfermedades Actuales Comportamientos Actuales Que enriquecemos El conocimiento A través De estas Comparaciones Que hacemos Claro La gente Podrá decir ¿Y qué me importa Los neardentales? Claro ¿Qué me importa? En el sentido Que desaparecieron Me importa El momento En que yo digo Tengo material Genético De neardental Que algo está Haciendo en mi cuerpo Si tengo 1% O 4% O 20% Va a ser Diferente ¿Cómo me comporto? Y ahí Probablemente Está La causa De por qué Unas enfermedades Se comportan De una manera En un grupo Étnico Y de otra manera En otro grupo Étnico Mencionabas El SIDA El SIDA Es curioso Cómo en la población Afro Tienen una mayor Incidencia Porque tienen Bajo un gen Que les protege La frecuencia De un gen Que se llama CSR5 En cambio La población Mediterránea Y la población Europea Y la población En realidad Caucasoide Digamos así Tienen este gen Hasta el 26% Nosotros tenemos 0,4% De este gen En el Ecuador Entonces Si Entender Todos estos Procesos Evolutivos Nos hacen Enfrentar De alguna manera Al por qué Ahora nos comportamos De la manera Que nos comportamos Esto Yo creo que Para Ir cerrando Esta entrevista Yo quisiera Que hagamos Un pequeño Repaso Como Enlace A nuestra Próxima Entrevista Que va a ser Con César Montaño Con Mariano Montaño Perdón Ya Estaba Apropiándome De tu nombre Para designar A un gran Investigador Como Montaño Vamos a Entrevistarlo Luego Lo cierto Y que mejor César Paz Y Miño Para que nos Haga esta Transición Como El Nitrógeno Captado Del aire Por la Ana Baena En asociación Con la Asoya Hace posible Obtener Proteínas Bien Plegadas Y proteínas Bien Plegadas Que nos Podrían A través De investigaciones Sabemos que Proteínas Bien Plegadas Podrían Ser La clave Para Prevenir Enfermedades Porque Él incluso Habla De Cómo Las Proteínas Plegadas Bien O Plegadas Mal Tienen Que ver Con Una Serie De Condiciones Humanas Entonces Él Incluso En Algún Intercambio Que tenemos Frecuente Con él De Información Habla Del Tema Del ADN Y Cómo El ADN Si tuviera La Capacidad Esta De Plegarse Bien Las Proteínas No Produciría Enfermedades Porque Al Final Por ejemplo Si Si hablamos De Una Alteración De Hemoglobinas De Una Alteración De La Insulina De Otras Enfermedades De La Sangre Son Por Proteínas Mal Plegadas Y Efectivamente Si es Que Uno Podría En Realidad Manejar El Plegamiento De Proteínas Podría Estar Solucionando Enfermedades Que Se Dan Justamente Por Estos Mal Los Plegamientos Fabuloso Yo Creo Que En El País Una De De Revoluciones Más Importantes De Los Últimos Tiempos Constituye Justamente El La La Asoya Y A través De La Asoya La Revolución Del Ecuador Biogénico Así Lo Llama Mariano Montaño El Ecuador Biogénico Y El Ecuador Biogénico Tendría Que Ver Con La Agricultura Con La Producción De Emplegados Y Fármacos Esperemos Alguna Vez Fármacos Y Con Cosas Como Las que Ha Propuesto El Actual Gobierno Pero No Sé Si Están Bien Orientadas Como Es El Combate A La Desnutrición Crónica Infantil Claro Que Esto Tendría Que Ver Con Otra Cosa Bien Importante De Un Investigador También A Quien Admiro Mucho Y Que Trabaja Ahora En La Universidad Internacional El Fue Jefe Del Senacit Me Refiero A Manuel Valdeon El Trabaja Sobre Microbioma Así Entonces Todos Estos Aspectos Teóricos Aparentemente Que No Tienen Nada Que Ver Claro Pueden En Realidad Se Aterrizan Aterrizan En Cuestiones Totalmente Prácticas Como Lo Decía Al Inicio De Este Programa Y Que Pueden Ser La Solución A Gravísimos Problemas Que Estamos Atravesando Me Desnutrición No Es Un Problema Médico Primero La Desnutrición Produce Problemas Médicos Que Eso Es Lo Que Vamos A Enfrentar Los Médicos La Desnutrición Es Un Problema Que Viene Más Atrás Que Es Inequidad En Alimentación Inequidad Socioeconómica Entonces Si Es Que Solo Vamos A Apuntar A Corregir El Tema Médico Poco Vamos A Hacer En La Desnutrición Zonas Del Efecto De La Desnutrición Que Por Ahí Va Encaminado El Programa Del Ministerio Pero No Hemos Solucionado Lo Anterior Entonces Bajo Esa Perspectiva Cualquier Cosa Que Hagamos Solo En Los Síntomas No Vamos A Solucionar La Causa Entonces Yo Creo Que Incluso Genéticamente Hablando El Tema De Una Mala Nutrición Desnutrición Podría Estar En Algún Momento Por Efectos Epigenéticos Que Se Llaman Influyendo En La Capacidad De Reacción De Los Niños O Personas Que Tengan Desnutrición Frente A Las Cosas Comunes Del Ambiente Más Riesgo De Inmunidad De Enfermedades Por Baja Inmunidad Más Riesgos De Enfermedades En Relación A Efectos Tóxicos Etcé Entonces Yo Si Creo Que Tenemos Que Estar Claro Que Mientras Hay Problemas Socioeconómicos Y De Inequidad La Desnutrición Va a Estar Con Nosotros Y Lo Que Decía Manuel Arreglemos Primero El Microbioma Para Después Que Yo Creo Que El Macro Ambiente El Macro Y El Micro Ambiente Pongámoslo Así De Tal Manera Que Haya Un Metabolismo Adecuado Y Pueda Salirse De Ese Problema Bueno Vamos A Terminar Haciendo Referencia A Hidalgo Hidalgo Garantía De Desarrollo Sostenible En Ecuador Seguridad Salud Ambiente Calidad Responsabilidad Social Corporativa Con Hidalgo Hidalgo Queremos Agradecer Como siempre A César Paz y Niño Por su Excelente Brillante Participación Y a Ustedes Amigos Televidentes Por la Atención Dispensada Hasta la Próxima Oportunidad Medicina Ecológica Hidalgo 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 Ingeniería Construcción Mantenimiento Y Administración De Infraestructura Con Excelencia Oportunidad Y Responsabilidad Social Con Elevados Estándares De Calidad La Preservación Del Medio Ambiente Seguridad Y La Salud Ocupacional Lo Que Nos Ha Permitido Ser Reconocidos Como Una Empresa Constructora Líder En El Mercado Nacional E Internacional Con Excelencia En Su Modelo De Gestión Y Procesos De Innovación Mejorando La Calidad De Vida De Sus Trabajadores Y Generando Bienestar A La Sociedad Hidalgo E Hidalgo Construyendo Contigo El Ecuador Desde Hace Más De Medio Sino Las Opiniones Vertidas En Este Espacio Por La Producción Y Dirección Del Programa Son De Exclusiva Responsabilidad De Sus Autores Y De Quienes Intervienen En Ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Medicina Ecológica Un Nuevo Enfoque De La Salud Pública Diseñado Especialmente Para Mejorar La Salud De Todos Los Habitantes En Armonía Con La Naturaleza